Apenas lo anunciaron para su discurso PPK en un arrebato de gentileza y además de solidaridad le cedió el uso de la palabra al gobernador Juan Luque Mamani que no está en el programa para que haga uso de la palabra Luque ni corto ni perezoso que aprovechó la ocasión para hacer la entrega del expediente del nuevo hospital regional. Las palabras de nuestro presidente, el señor presidente de la república, Pedro Pablo Kuczynski. El aplauso para él. ¡Viva Puno! ¡Viva! Y por respeto, como yo estoy de visita aquí, me ha recibido el alcalde, pero también me ha recibido el gobernador y le quiero dar unos minutos a él para que nos diga unas palabras y después yo concluiré. Bien, muchas gracias señor presidente constitucional de la república, doctor Pablo Kuczynski, señores ministros, señores congresistas, señora prefecta regional, señores alcaldes, nosotros hermanos y hermanas estamos trabajando para toda la región y pedirle públicamente, aunque ya hay un compromiso serio, formal, con nuestro señor ministro de salud y con el señor presidente, nuestro hospital regional, Manuel Núñez Butrón. Nosotros ya el expediente hemos entregado y ya está en trámite, pero sin embargo, vamos a reiterarle y nosotros a nivel de nuestra región tenemos muchas obras, hermanos, y ojalá que nuestro señor presidente nos siga atendiendo. También agradezco por la carretera Checa Mazocruz, que tiene una inversión de 281 millones. Yo creo que nuestro señor presidente nos va a seguir atendiendo. Y para terminar, señor presidente, nuestro reconocimiento desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, quienes le respaldamos en su totalidad en el 100%. Señor presidente, este es el hospital regional, Manuel Núñez Butrón, que tiene un presupuesto considerable para que se ejecute en su periodo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, gobernador. Gracias. Gracias por ver el video.